Los otros sitios del grupo ECO funcionan, pero además tiene algunas iniciativas propias, como el sitio ir.pe, que seguro más de uno de nosotros se nos ha utilizado alguna vez. Nos va a contar un poco cómo funciona esto y sobre todo qué espera conseguir, que es lo que te estaba preguntando, ¿no César? ¿Qué cosa hay detrás de esto? ¿Dónde está la plata? ¿O es solo por amor a servir a la gente? Bueno, lo que pasa es que... Bueno, hola, soy César Conflin, bueno, ya me presentaron, pero ya no venía a evaluar mi trabajo, voy a venir a hablar de I.pe, apenas también fuera. Cuidado. Controlele, por favor. Controlele, por favor. Controlele, por favor. Controlele, por favor. ¿Cómo es? Mucha gente me dice, oye, pero, ¿eso yo lo iba a hacer? Bueno, el problema está que no lo hicieron, ¿no? Y ese es el problema. Es el mismo problema que tenemos con Twitter, ¿no? Todo el mundo te dice, esto es muy fácil hacer, yo lo miré ahí y me dice, me ocurrió, bueno, no lo hicieron. Bueno, yo he hecho algo similar a eso. ¿Por qué lo dices? Simplemente, porque tuve una semana de vacaciones y de trabajo, y que no lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer y necesitamos uno local. Bueno, hicimos eso, y .p reduce las URLs por usadas en sitios como Twitter, en sitios como Facebook, ¿no? Ese es el proceso. Pegas, le vas a generar, y haces una URL abreviada, ¿no? O sea, paso de n caracteres a generar algo como 7, 8, 11 más. Siempre, por favor. Ahora, la gracia de esto es que, solamente, como somos con ellos, solamente es una cosa, bueno, hablo como 20, ¿no? Soy yo. Entonces, lo que sencillamente hacen es llevar una estadística sencilla de qué la gente hace con el link, ¿ok? A primera vista, así, diciendo, no, está muy simple, y usted lo va a decir, no, no, decía, no. Entonces, cuando es el caso del URL, el mismo avale, ¿no? Entonces, sabemos quién lo puso en Twitter, sabemos cuántos clips tuvo, de dónde fueron los clips, ¿no? Y es una cosa muy, muy sencilla y específica. Eso es lo Google Analytics. A ese nivel no llegamos ni empezamos a llegar, ¿no? Solamente una URL y a ver qué podemos hacer con ella. Tan sencillo como es. Siguiente, por favor. Cada cinco minutos se crea una URL en el .p, ¿ok? Cuando le expliqué, la gente empezó a usar esto más de lo que pensé, porque al principio era un experimento, y la gente empezó a usar la idea porque encontré esta URL muy pequeña, ¿no? Era muy difícil encontrar, que uno era muy reducida, ¿no? Todas las RCP que hacen una sola palabra ya están como, ¡pah! Entonces, encontramos esto, la gente le gustó mucho, ¿no? Y la gente la empezó a usar. De una manera fanática, o sea, ustedes usadas, URLs, de todo, ¿no? Entonces, estos son algunos de las personas que usan, ahora, ir.p. ¿No? De todo el mundo, la herramienta es bastante local. Perú, se lleva el 95% de la gente que usa y visita ir.p. Es extremadamente local. Se supone que salió un mapa, pero la gente no lo hizo bien. Así que, solamente es un idioma. Siguiente, por favor. La aplicación de software libre. Todo está hecho en software libre. El HP, porque los técnicos saben. El HP, el MSI, procesos, las raras, los otros. Y que no cuesta nada, porque las soluciones son pequeñas. Y quienes empiezan, no vienen en casa. Entonces, una empresa, un emprendimiento no puede empezar gastando plato semisensis, ¿no? Entonces, es bastante complejo. Por ejemplo, el emprendimiento ha sido la semana que se construye. Eso va a ver. Siguiente. Y, bueno. Hemos hecho un mapping muy sencillo. Se empezó a usar. La gente empezó a construir cosas. Que yo he metido después. Porque ahora tenemos una aplicación por defecto que demostra para el Facebook, para reducir urls. Ya usa IP en la última utilización. Ya hay una extensión para el Google Chrome de IP. Se usa en Ubiquity en Facebook. Ya tiene una extensión. Y hace un par de horas le han hecho la extensión para WordPress, ¿no? O sea, WordPress ya puede usar con WordPress y .p. Y eso no lo hice yo. Eso es la gente usando el API libremente. Y para el día de mañana ya hay una aplicación que no puede empezar. Y ya está usando una API privada. Específica para ellos. Para una aplicación web que están desarrollando. Entonces, por ahí es más o menos la idea de dónde puede salir dinero. Siguiente. Y eso es una más oportunidad, ¿no? De estas URLs que la gente genera, muchas de ellas no aparecen en Twitter. La gente lo está usando más para dos cosas esenciales. Para el mail, ¿no? La gente se empieza a enviar estas diapositivas de PowerPoint. Entonces, la gente lo que está haciendo es en vez de enviar el PowerPoint, le hacen una URL pequeña y le están enviando. Eso es lo que están haciendo con las URLs. Y otra cosa que están usando más y que me parece, en mi opinión, una mejor oportunidad de negocio es que la gente lo hace más que móviles. Móviles, teclado pequeño, pantalla pequeña, URL pequeña también. Entonces, es mucho más sencillo poner seis caracteres que poner, ¿no? Google.com que es una G. Google.com que es una G. Google.com que es una G. Esas son, hasta ahora creo, la manera. ¿Cuánto estoy gastando en este proyecto? Estoy gastando 120 dólares en el hosting y que me parece un poco mucho café para hacer que la aplicación funcione porque tiene mucha concurrencia, ¿no? Está en un hosting compartido, cualquiera compra. Lo siento que hace mucho trabajo porque tiene mucha concurrencia, ¿no? Si bien, por favor. Bueno, eso es todo. Si hay una pregunta. A ver, preguntas. A ver. Sí. 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 Buenas, soy Sorrent. Hola. ¿Puedes saber si has planeado el caso que, ¿qué no existe en tu sitio web? ¿Qué pasa para las URL? ¿Qué pasa con las URL? ¿Puedes decirlo bien mejor? Sí. Si tu sitio web desaparece. Bueno, si el sitio web desaparece, desaparece el tipo que desaparezca, no sé. Yo digo porque este tipo de servicio, si desaparece el sitio web que no funcione en estas URLs creo que hay una iniciativa para justamente tener otro sitio web para hacer activos de estas redes sociales Ya, el problema es ¿qué pasa si IP desaparece? ¿qué pasa con todas esas URLs? Lo mismo es que pasa con cualquier sitio, desaparece es así, o sea, viene el pensamiento y IP.3 se hace propietario de los URLs, pero eso pasa con todos los servicios porque si IP no hace lo mismo, IP no va a desaparecer, bueno, no saben, IP desaparecerá, si no invierten, bueno, tal vez pero es la idea, una URL que si no es utilizada en 6 meses, si desaparece porque hay un rango limitado, hay un hash que se genera ahí, un número agarratorio o sea, si uno se in, me dice, no se usa una URL y se limpia pero hasta el momento no hemos limpiado ninguna no hemos limpiado ninguna, ¿por qué? capacidad sola, no voy a parar eso, o sea cuando ya tengo una crisis de URL que se me aporta mucho cuando llegue a 4 caracteres, o sea, 3 tal vez a veces no limpieza, pero por ahora no ¿Alguna otra pregunta por ahí? Hola, y a mediano plazo, ¿de dónde vas a generar el dinero? Bueno, lo primero que ha salido, bueno, no da dinero todavía con i.b, pero por ahora lo que se ha visto es la cuestión esa del API un API es una interfaz para que la gente haga aplicaciones sobre el sitio web sin usar el sitio web, por así una manera, transparente al usuario final entonces, en este caso, que es hace dos días, después de hacer una aplicación, me ha pedido un API especial para ellos conectando de cierta manera, ¿no? entonces, eso es una, bueno, no hace por la cuenta tampoco, ¿no? es una, es una manera de empezar, ¿no? pero, honestamente pienso que más, da, el mayor valor para que vea que todo va a ser, hacer algo todavía, ¿no? no tengo algo con móvil, ¿no? a mí se me ocurre que, no sé, probablemente las empresas puedan pedir irte a Slash en el joven sí, en realidad, sí, en realidad hay gente ya, ya hay personas que tienen Slash algo, ¿no? no, la Reserva, la Reserva es el joven claro, hay gente, hay gente que ya está haciendo eso, y eso separando, ¿no? como no, no hay un modelo ahí, de ponerle algo, no es... no, no tiene un precio no hay un precio, ¿no? es legalizar seguir poniendo empresariales por ahí pero, por ahora, por ahora, no eh, lo que sirva, bueno, lo que sí se está construyendo es avanzar un poco más interesante irte con otras redes sociales, ¿no? para que hagan más estadísticas, más finas, ¿no? porque es lo que la más gente usa, ¿no? o sea, ¿qué hace la gente exactamente con este enlace? no con página de Instagram en nuestro caso es solamente una URL y si hace, si hay un Google Team quiere saber que exactamente hace ese enlace bueno, para eso usa el YouTube.